...especialmente la exposición de Guillermo, que me ha parecido brillante. Pero me gustaría señalar algunas cosas. Aurelio había afirmado y luego fundamentó de que vamos a tener pasos íntegras en la Ciudad de Buenos Aires. Eso no está resuelto todavía, compañeros, entonces creo que precisemos mejor eso. Ojalá sea cierto, ojalá sea concreto esa aspiración. Pero por el momento hay una puja porque vaya una sola lista de legisladores y varias listas de candidatos a jefes de gobierno. Y eso no sería nada bueno porque sería lo mismo que sustraer efectivamente la elección en Capital Federal de las PASO. ¿Por qué? Porque nosotros no creo, y se dé lo que dice Jorge Testero, de que podamos concretar un triunfo como jefe de gobierno. Lo más importante que tenemos en la ciudad es la lista de legisladores y de comuneros. Porque es allí donde efectivamente se expresa nuestra fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires con posibilidades importantes de poder participar. Y por otro lado serían los únicos pasos que efectivamente despertarían, incitarían a un debate político y a una participación que nos puede garantizar una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires. Si eso no sucede, y solamente es una ficción, la ficción de poner una lista, una disputa por los jefes de gobierno, sería falso y no conseguiríamos ese objetivo de una participación popular efectiva en cómo resolvemos democráticamente quiénes van a ser nuestros candidatos. Hasta último momento, esperemos que se concrete. Yo sé que el movimiento Evita está peleando por esa situación. Ellos pretenden que haya alternativas en la Ciudad de Buenos Aires y que junto con algunas otras fuerzas políticas se abra la situación de la lista de legisladores. Pero hay una puja real y hay un intento porque haya una sola lista. Seamos concretos y seamos realistas en este sentido, lo cual no es para nada positivo. Eso se resuelve hoy. Hoy se va a resolver antes de las 12 de la noche. Pero es una pelea que está en marcha. No se terminó todavía. Entonces, ese es un aspecto. Otra cuestión que quedo referida es sobre la cuestión del 1 de marzo. No nos olvidemos que hasta el 18F y después del 18F, vivíamos no justamente una situación feliz, positiva, esperanzada sobre nuestra situación, sino todo lo contrario. Es decir, el 18F nos puso una circunstancia muy difícil, extremadamente difícil, porque venían no solamente por las elecciones del 2015, venían también por el kirchnerismo y venían por la cabeza del kirchnerismo. Entonces, esa situación no se terminó porque en realidad no hay solamente una batalla de superficie como planteaba muy bien Jorge Testero en relaciones de elecciones. Hay dos peleas acá. Está la pelea electoral por un lado, pero también está la pelea que va mucho más allá de eso, que es liquidar el kirchnerismo, liquidar el liderazgo de Cristina. Y si estamos contentos por el 1 de marzo, no es tanto porque se abre una perspectiva distinta sobre octubre y se abre la elección del 2015, sino porque lo que hemos conseguido con la movilización popular y con el protagonismo de Cristina ese día 1 de marzo, es mostrar claramente que el movimiento no solo no está liquidado, sino que existe poder popular porque hay liderazgo popular. Porque no hay contradicción en ese plano entre la existencia del poder popular y del liderazgo, porque no habría posibilidad de poder popular si no tenemos fuerza política organizada y si no tenemos liderazgo. Entonces el 1 de marzo nos dejó en una situación favorable. Pudimos aventar los riesgos del 18-F por ahora. Pudimos aventarlo y mostrar que no estamos derrotados, que no va a ser tan fácil liquidar el kirchnerismo en la Argentina, que no va a ser tan fácil doblegar a la presidenta y colocarla en el banquillo de los acusados. Entonces creo que esa es la batalla principal que ganamos el 1 de marzo. Pero no ganamos las elecciones por eso, porque esta lucha sigue y la lucha electoral está presente. Es más, no es tan fácil ganar la batalla electoral porque ni siquiera estamos seguros si en nuestro traspaso va a ganar nuestro candidato. Es decir, también estamos en riesgos en ese terreno. Es decir, no solo que no hay que bajar los brazos, hay que redoblar la lucha y hay que tener en cuenta los riesgos. No hagamos exitismo de esta situación porque sería un serio error que nosotros nos embarcáramos en el éxito del 1 de marzo y viendo que a través de eso hemos ganado toda la batalla. Por el contrario, la batalla es dura, es difícil. Aprocarla y vayamos al frente y continuemos la lucha. Finalmente, quiero hacer dos propuestas. Una, que el documento que hicieron los compañeros de La Plata sea trasladado al conjunto del mail de carta abierta. Hay que decir que los 3.000 compañeros que están en el mail reciban ese documento que yo entiendo que es muy valioso. Y segundo, que la invitación a las jornadas que también creo son muy importantes que el compañero Ricardo Foster inaugure este jueves también se transmita como invitación a conjunto de los compañeros de Carta Abierta porque creo que esa es otra lucha que tiene que ver con la anterior, con el problema de mantener en pie el kirchnerismo, desarrollar el pensamiento y mantener un liderazgo. Nada más, compañeros. Gracias.